Oh, 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 el lo va a ser Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Mamá sé, mamá está, mamá suelta Mamá me dice, yo sé que está revuelta Tú quieres que te dé la cintura completa Quieres que te bailes, que te cambie Puta, puta, puta Tú pula, puta Tú pula, tú pula, tú pula Tú pula, tú pula, tú pula, tú pula A mi copina, a mi copina Tú pula, tú pula, tú pula, tú pula De mi copina, a mi copina A mi copina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, 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 tk, ttk, tk, 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 tk!